Este martes 23 de junio, esta es la información en Horacero.mx Veracruz acumuló 502 homicidios dolosos, 35 feminicidios y 66 secuestros de enero a mayo del presente año. En ese lapso, se consignaron 32.000 delitos en la entidad. En las últimas 24 horas, Veracruz registró 293 nuevos casos de coronavirus. Hay más de 8.400 contagios acumulados. Siete colonias de Coatepec se encuentran en riesgo por deslaves. El área de protección civil se encuentra en alerta por la temporada de lluvias y huracanes. Buscan incrementar las penas por el delito de abuso sexual en el estado de Veracruz. La Comisión Nacional del Agua pronostica tormentas muy fuertes a puntuales intensas en las cuencas de los ríos Papaloapan, Jamapa, Cotáxtla y Coatzacoalcos el día martes, así como sobre el norte y centro de Veracruz los días miércoles y jueves. Usted encontrará estas y otras noticias en Horacero.mx